Bueno, estamos en el marco de esta donación de equipos informáticos de parte de la empresa Total que hemos solicitado a partir de las dificultades que presentan algunas de las personas que transitan por nuestra universidad, estudiantes, realmente requieren estos equipos para poder realizar sus tareas, sus estudios, su participación en proyectos de investigación, de extensión y de su apoyo. Nosotros contamos con un programa de economía circular, entonces frecuentemente tenemos disponibilidad de equipos informáticos y pensamos en las instituciones educativas básicamente que les pueden dar reutilización. En este caso la Universidad Nacional de Tierra del Fuego es donataria de cinco equipos que sirven para uso de la universidad o de los propios estudiantes cuando tienen que hacer algún trabajo muy particular y no cuentan con dispositivos. Lo hicimos también con la Universidad Tecnológica Nacional y con el 155 y otras escuelas. El programa de economía circular ya lleva algunos años de funcionamiento y han sido varios establecimientos educativos que se han hecho acreedores de equipos informáticos en estado de reutilización. Este uso le va a favorecer a muchos estudiantes, a muchos compañeros y muchas compañeras que lamentablemente por ahí no cuentan con un equipo para poder transitar su vida académica y bueno, nada, esto lo va a ayudar.